Pasamos ahora al representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, quien dijo que la crisis política que vive Haití podría impactar a la República Dominicana. Es porque el diplomático aspira que las fuerzas políticas haitianas logren un acuerdo que permite encauzar la nación por el sendero de la democracia. Lo ideal para la República Dominicana sería que la situación en Haití se estabilizara y adquiriera un punto de sosiego político para que se pueda producir la transición y eventualmente la elección como corresponde y en definitiva garantizar la estabilidad política en Haití y que tiene un impacto y repercutirá sin duda alguna en la República Dominicana. Jiménez de Luis habló con los periodistas previo a la presentación de un informe respecto al desempeño del PNUD en el país durante el periodo 2007-2015.